Sé que todas ustedes o muchas de ustedes tienen hijos, hijas, todas tienen familia. Seguramente a algunas de ustedes les ha pasado lo que me pasó a mí. Y es que hace unos días, yo tengo una hija muy pequeña, de cuatro años, y estaba hablando con mi pareja en el salón, creía que ya no me estaba escuchando, y hablábamos de la terrible matanza de niños y niñas en Palestina, y mi hija me oyó. Y corriendo vino a preguntarme, mamá, ¿están matando niños en Palestina? Y le estoy honesta, le mentí, le dije que no, que me había escuchado mal, que estaban tratando mal a los niños y a las niñas en Palestina, pero no, que les estaban matando. No fui capaz de decírselo. Y sé que a mí, como a mucha otra gente, le ha pasado esto, y yo quiero que se pregunten por qué no somos capaces de decirles a nuestros hijos lo que les están haciendo a los niños y a las niñas palestinos, y si somos capaces de aceptar que se lo hagan. Ese es el problema, señorías. La tremenda hipocresía y la imagen que nos está devolviendo el espejo. Por eso hoy les quiero pedir, no como diputados y diputadas, sino como personas que tienen familia, que voten a favor de la paz, que voten a favor de los derechos humanos, que voten a favor de romper relaciones diplomáticas con Israel, que voten a favor del embargo de armas. Marquemos la diferencia. Hagamos que la gente de nuestro país se sienta orgullosos de nosotros, que se sientan orgullosos de lo que somos como país, como se sienten orgullosos el mundo entero de lo que ha hecho Sudáfrica, de lo que hizo ayer Irlanda. Creo que podemos marcar la diferencia. Muchas gracias. Gracias.